Música Cuando escuches la risa infantil, acuérdate de Jesucristo. Y si ves a un alma de reír, acuérdate de Jesucristo. A los niños cariño les dio, y a la madre triste consoló. La compasión siempre lo conmovió, y el amor a todos predicó. Por eso te digo contito, acuérdate de Jesucristo. Música Cuando veas al pobre llorar, acuérdate de Jesucristo. Música A los pobres siempre socorrió, y al ambiente opuesto alimentó. Al empleo su salud le dio, y al pecador amante perdonó. Por eso te digo contito, acuérdate de Jesucristo. Música Cuando veas la injusticia obrar, Acuérdate de Jesucristo. Música 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 Gracias.